Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, junto a expertos de otros seis países europeos, han presentado esta semana los resultados del proyecto MySea. Este proyecto quiere contribuir a mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes afectados por fibrosis quística. Entre los resultados destaca un estudio epidemiológico que ha permitido conocer los hábitos alimentarios de estos niños y jóvenes afectados por la enfermedad y el desarrollo de una nueva PP que les ayudará a conocer la cantidad exacta de enzimas que deben consumir en cada comida. Lo más importante es que a partir de ahí hemos identificado cuáles son una serie de platos que los niños consumen con mayor frecuencia y esos platos han sido analizados in vitro, que quiere decir que es el trabajo que se ha realizado aquí en la Universidad Politécnica por el equipo de la profesora Ana Andrés y que esos datos que ellos han analizado y que nos ha permitido seguir en el proyecto con otra fase que es lo que llamamos el estudio piloto. En ese estudio piloto niños en los diferentes países han consumido durante dos fines de semana una dieta preestablecida, todos la misma dieta y gracias a los estudios de la profesora Andrés lo que hemos dado es la cantidad de enzimas necesarios para digerir esos alimentos. Desde los laboratorios de la UPV se han desarrollado modelos de digestión in vitro que simulan lo que ocurre en la digestión de un paciente con fibrosis quística. Hasta la fecha no se ha utilizado ningún sistema de simulación o digestión in vitro para estimar las dosis eficaces en la digestión de los alimentos en pacientes con fibrosis quística. Entonces nosotros lo que hemos hecho en primer lugar ha sido desarrollar una metodología para simular hemos establecido un protocolo que simula las condiciones intestinales de estos pacientes lo hemos hecho además junto con el consorcio de todos los partners clínicos y bueno a partir de ahí nos hemos puesto a intentar ver cómo influye la tipología de grasa, el tipo de matriz en la digestibilidad y poder así relacionarlo con la dosis de suplemento enzimático que los pacientes toman. El estudio de la UPV ha sido esencial para el desarrollo de la APP. En ella los pacientes introducirán los alimentos que toman en cada comida y un algoritmo les informará de la dosis óptima de enzimas a partir de lo que vayan a comer. Es una parte crucial del proyecto porque realmente a partir de ahí se va a establecer y se va a calcular un modelo matemático. Ese modelo matemático estará incluida en la app y permitirá que cada paciente esté donde esté pueda en el momento que vaya a comer tener un feedback, o sea una respuesta de la cantidad de enzimas que necesita para esa comida. Eso es muy importante porque la cantidad de enzimas permite la digestión adecuada y la absorción adecuada de nutrientes. El proyecto incluye una segunda aplicación para los médicos desde la que estos podrán consultar toda la información que vaya incluyendo el paciente, así como un manual con aspectos básicos de la enfermedad y un videojuego para los más pequeños sobre aspectos nutricionales fundamentales. La información que el paciente incluya no solamente sobre lo que va a comer sino también sobre los síntomas que presenta y por ejemplo la medicación que toma va a poder ser vista por los profesionales en un sistema telemático también. Eso permitirá que por ejemplo aunque el paciente acude a la consulta cada tres meses tengamos información que se puede por ejemplo comprobar cada mes o cada 15 días en función de lo que nosotros programemos. Pero sobre todo también lo que va a permitir es que cuando el paciente venga a la consulta nosotros podamos tener el histórico de lo que ha pasado en esos meses que no hemos visto al paciente. El prototipo de MySeab se validará próximamente en un estudio clínico con 200 pacientes.